Muchacha No corras más Quédate hasta el alba Sueño, sueño Despacito entre tus manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacha Piel de rayón No corras más Tu tiempo es sol Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todos duerman Te robaré un color Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todos duerman Te robaré un color Muchacha Voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha Pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco Duerme un poco Y yo entre tanto Construiré Un castillo con tu vientre Hasta que el sol Muchacha Muchacha Te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todos duerman Cuando todos duerman Te robaré un color Y no hables más Muchacha Corazón de tiza Cuando todos duerman Te robaré un color Te robaré un color Te robaré un color Oh Oh